Con motivo del primer centenario de la industria del petróleo en Colombia, el gerente del proyecto La Cine Infantas, ingeniero Norberto Díaz, ha destacado lo que para la nación representa esta industria de hidrocarburos. Durante 100 años la industria petrolera ha sido un baluarte en la generación de riqueza, un baluarte en la generación de tecnología, un baluarte en los sistemas de información. Todo esto ha servido para que apalanquemos el desarrollo propio del país. El ejecutivo de la empresa colombiana de petróleos habló sobre los avances que en materia tecnológica se ha logrado por parte de esta industria. Y de alguna manera ir mejorando, ir haciendo que una sociedad eminentemente agrícola pase a ser medianamente industrial. Esto para equilibrar las cargas que podemos tener un país que pretende llegar a un desarrollo lo más pronto posible. Este centenario se da en esta zona del país rica en hidrocarburos en medio del impacto que ha significado la emergencia provocada por el afloramiento en el pozo Lizama 158 en el corregimiento La Fortuna.